bueno andando las dos ahí en la iglesia de hemos paso de amor está llegando un buen grupo de militares lunes 28 de junio de mi 21 me han dado una bolsa cada uno para comer vendrán desde tu y por lo menos pasaron por sanguíñeda por el argentino y vienen por el camino a santiago paso de mos ah ah ah